Arturo Salazar Larraín recibió el título de doctor honoris causa de la UCIL a los 93 años. El hombre de letras trabajó como periodista y columnista en diferentes revistas y medios como el diario La Prensa y Opinión Libre. Además, ha publicado cuatro obras sobre diversos temas. Este lunes 8 de julio se realizó la ceremonia de entrega del título de honoris causa al destacado periodista, abogado y político peruano Arturo Salazar Larraín, de 93 años. El reconocimiento por su ejemplar ámbito del periodismo peruano. Raúl Díez Canseco Terri, fundador y presidente del directorio de la UCIL, fue el encargado de entregar la distinción al destacado hombre de letras. Tiene un perfil interesante y es un mensaje de honestidad muy trascendente para mí y para los jóvenes. En algún momento que el Perú pareciera que todo es corrupción. No, pues todo no es corrupción. A él lo tienes, a él. Esa es la gente de valor en el Perú, pues. Hay mucha gente que piensa no hay que meterse, la cosa está así. El que quiere y ama a su país, lucha hasta el final. Y él es uno de ellos. Y para la Universidad de San Ignacio y yo le hacen honor. Espero que su nombre sea un honoris causa, acompañando a los personajes que han hecho historia en el Perú. Estamos en un momento importante para el país. Y cuando estamos dubitativos, pensemos que estos son los representantes auténticos del Perú y no la corrupción que estamos viviendo. Por su parte, Arturo Salazar agradeció este importante título, recibido a sus 93 años, y recordó los motivos que lo llevaron a convertirse en periodista. Para mí ha sido un honor excesivo. Quizás yo me he dejado apabullar por todo lo que han dicho de mí. Pero la verdad, el asunto es que ahora que estoy viejo, sigo dando. La historia, por lo menos mía y de mi grupo, fue que éramos estudiantes del cuarto de derecho, cuando nos jalaron para ser periodistas. Y entonces hicimos un balance y dijimos, lo que se necesita en el Perú es una opinión libre que todavía no existe, pública. Y a eso nos dedicamos, a construir la opinión pública. Parte nuestra ha sido tratar de crear una opinión pública tan fuerte que el poder militar no lo resiste. Entonces eso ya creo que existe ya en el Perú.